En una reunión aquí en el vicerrectorado académico, Daniela, coméntanos esta reunión, este encuentro con la autoridad académica de la universidad, ¿qué contexto tiene? Los temas que se han tratado el día de hoy han sido bastante ventajosos para poder mejorar en muchas cosas que están pendientes aún por mejorar porque todo es perfectible, ¿no? Entonces, creemos que el aporte que podemos dar como FEWE, que queremos dar como FEWE, es bastante, es meritorio y es prácticamente una obligación para nosotros cumplir con esto, ¿no? Sobre el tema de acreditación, nuestra propuesta es fortalecer los procesos de vinculación de investigación desde los estudiantes para que no sea la inversa, porque siempre la investigación es como obligada, o sea, el docente te obliga a investigar y tú tienes que investigar, ¡ay, me tocó investigar! No, que sea la inversa, o sea, que sea un proceso ascendente, o sea, que el estudiante empuje al docente a investigar porque él ya está cumpliendo con su labor investigativa, entonces, al mejorar su nivel de conocimiento académico, entonces, obliga al docente también a mejorar porque ya no se va a topar con un estudiante que sabe solamente el abecedario, o sea, no se va a topar con un estudiante que sabe el abecedario, las vocales, los números y un montón de cosas más y, por tanto, el docente va a tener que dominar conceptos mucho más amplios, o sea, estoy haciendo un ejemplo bastante simple, demasiado simple tal vez, pero es para que se entienda el concepto que queremos manejar en el tema de investigación. Respecto a los indicadores que son determinantes en el proceso de la institución a la cual usted representa, ¿cómo ves? Bueno, el tema de... no quisiera tal vez decir que han hecho bien o malas cosas, ¿no? porque eso ya sería algo tal vez no ético, pero lo que sí creemos es que hay muchísimo por mejorar y que lo vamos a hacer de la mejor manera. Tenemos expectativas muy grandes, tenemos propuestas muy buenas y proyectos que queremos implementar para aportar en estos procesos de fortalecimiento organizacional, o sea, porque las funciones tal vez de las organizaciones gremiales estudiantiles no han estado bien asumidas completamente, por decirlo así, hemos tenido asociaciones gremiales que tal vez han abandonado en cierta forma sus funciones o solamente han cumplido al nivel que supuestamente deberían haber cumplido y no han traspasado ese nivel porque siempre hay que dar un plus, o sea, siempre hay que hacer algo más para poder dejar una huella que sea bien marcada y que los procesos de mejora continua se mantengan, ¿no? y se posicionen. Y ahora, una vez que termina esta reunión, el proceso de socialización con los estudiantes, con los dirigentes de cada uno de los semestres, ¿te implica un proceso largo y muy laborioso? Sí, definitivamente. Tenemos las ganas, yo creo que eso es lo más importante. La fuerza motriz más poderosa es la voluntad, dijo Albert Einstein. Entonces, yo creo que la voluntad la tenemos y creemos que debemos hacerlo porque la meta principal nuestra es que Milagro tenga una universidad. No decimos que no tengamos una universidad de calidad, pero yo creo que todo es perfectible y que por qué no soñar con que Milagro pueda tener una universidad de las mejores del país o por qué no soñar con que Milagro ambicione con venir a estudiar a Milagro estudiantes de otras universidades. O sea, tenemos que siempre pensar en grande para poder trascender como queremos hacerlo. Yo amo muchísimo mi cantón, me siento orgullosa de ser milagreña. He vivido, he estudiado fuera de Milagro también, estudié en Guayaquil y he tenido experiencias que de pronto me han metido ese... Bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué Milagro no? O sea, ¿por qué solo Guayaquilo? ¿Por qué solo Cuito? ¿Por qué solo Cuento? O sea, ¿por qué Milagro no? Entonces, allá vamos, a demostrar que Milagro sí puede, que Milagro va... Que Milagro tiene las condiciones para trascender, para impactar positivamente la sociedad y para contar con una de las mejores universidades.